Por un beso del mi último disco Una melodía Escribo yo kilómetros De cartas solo para ti Esperando que tú vuelvas aún aquí Y no sé cómo ha sido Tú has llegado hasta aquí Nadie lo ha decidido Pero yo vuelvo a ti Es un cotidiano luego Con la razionalidad No me importa si yo puedo Ver la salida ¿Cómo amai? ¿A quién serás Para hacer esto a mí? No te interesa Al aspetarte Al aspetarte Dice ¿Qué serás? ¿Tú dónde estás? Me haces quedarme aquí Solo sentado En un cuarto Besando por un sí Por un beso Por un beso El nombre es así Amor mío Quiero tenerte aquí Quiero solo un beso por ti Amor mío Si lo necesitas Ven a mí Y ahora tú Y ahora tú No estás más Dime Regresarás Te doy el paraíso Y nada Te pido amor Tal vez tú no Entiendes que Siempre te esperaré Te doy todo el alma Yo vivo por ti Amor Por un beso Por un beso Por un beso Machata Me quedo así sufriendo Ahogado en mi llanto Sigo pensando en ti Me parece morir Y con esta pasión Tan fuerte Yo te estrecho Brilla estrella en mi Deseo que me alumbres así Amor mío Quiero tenerte aquí Quiero solo un beso por ti Amor mío Si lo necesitas Ven a mí Y ahora tú No estás más Dime Regresarás Te doy el paraíso Y nada Te pido amor Tal vez tú no Entiendes que Siempre te esperaré Te doy todo el alma Yo vivo por ti amor Amor Vamos, vamos, vamos Vamos, dale Tal vez tú no Entiendes que Siempre te esperaré Te doy todo el alma Yo vivo por ti amor Te doy todo el alma Yo vivo por ti amor